Hola amigos y amigas, mi nombre es Florencia y vamos a aprender juntos el arte del crochet. Hola amigos y amigas, hoy vamos a aprender cómo se hace este hermoso llavero mate. Con los materiales que yo usé me mide 5 centímetros de alto, espero que le guste y los materiales que yo usé son vellón siliconado, hilo de algodón de 6 hebras, tijera, aguja lanera y marcador de punto. Aguja de crochet de 2 milímetros Comencemos Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico Vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Cerramos nuestro aro y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos Hago mi primer punto Y en el mismo lugar hago otro punto Y ahí tengo mi primer aumento Pongo el marcador en mi primer punto para no perderme Y voy al siguiente punto y hago mi segundo aumento 2 puntos juntos en el mismo lugar Y así hasta terminar la vuelta 6 aumentos en total Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento Hago mi primer punto Pongo el marcador Voy al siguiente punto y hago mi aumento 2 puntos juntos en el mismo lugar Voy al siguiente punto y hago mi punto Voy al siguiente punto y hago mi aumento 2 puntos juntos en el mismo lugar Y así hasta terminar la vuelta Un punto, un aumento, un punto, un aumento Hasta terminar la vuelta Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos Ahora con mi hilo corto que me sobró Voy a pasar por una de estas hebras Y paso de vuelta por la misma hebra Paso nuevamente Voy a dividir mi hilo en dos Y voy a hacer varios nuditos Yo lo hago para más seguridad Para que el tejido no se desarme En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento Saco mi marcador y hago mi primer punto Voy al siguiente y hago mi segundo punto Pongo mi marcador para no perderme Ahora me toca mi aumento 2 puntos juntos en el mismo lugar Voy al siguiente y hago mi punto Voy al siguiente y hago mi segundo punto Y ahora mi aumento 2 puntos juntos en el mismo lugar Y así hasta terminar la vuelta 2 puntos, un aumento 2 puntos, un aumento Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos La vuelta 5, 6 y 7 Vamos a hacer un punto en cada punto Saco mi marcador y hago mi primer punto Mi segundo punto Mi segundo punto Tercer punto Cuarto punto Y así hasta terminar la vuelta Un punto en cada punto La vuelta 5, 6 y 7 En la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos y una disminución Saco mi marcador y hago mi primer punto Saco mi marcador y hago mi primer punto Voy al siguiente y hago mi segundo punto Pongo mi marcador en el primer punto Y ahora hago mi marcador en el primer punto Y la otra hebrita por delante y la otra hebrita por delante Y hago mi disminución Voy al siguiente punto y hago un punto En el siguiente y hago mi segundo punto Y ahora mi disminución Hebrita por delante y hebrita por delante Y hago mi disminución Y así hasta terminar la vuelta 2 puntos, una disminución 2 puntos y una disminución Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos En la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto Saco mi marcador y hago mi primer punto Voy al siguiente y hago mi segundo punto Voy al siguiente, hago mi tercer punto Y marco mi primer punto para no perderme Y así hasta terminar la vuelta Un punto en cada punto Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos Mi último punto no lo termino Y cierro con mi color gris En la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto Saco mi marcador y hago mi primer punto Acomodo mis hilos y hago mi primer punto Mi segundo punto Mi tercer punto Y así hasta terminar la vuelta Un punto en cada punto Al terminar la vuelta siempre nos tiene que quedar 18 puntos Mi último punto lo cierro con el color verde Acomodo los hilos En la vuelta 11 vamos a hacer un punto deslizado en cada punto Pero por la hebra de atrás Por la hebra de atrás No completa solamente la hebra de atrás Hago mi primer punto Hago mi primer punto por la hebra de atrás Mi punto deslizado Voy al siguiente punto por la hebra de atrás Y hago mi segundo punto deslizado Voy al tercer punto por la hebra de atrás Y hago mi punto deslizado Y así hasta terminar la vuelta Un punto en cada punto por la hebra de atrás Antes de seguir lo que voy a hacer Voy a hacer nudos en los hilos cortos Así no se desarma el tejido Y sigo haciendo mis puntos deslizados por la hebra de atrás Un punto en cada punto por la hebra de atrás Y así hasta terminar la vuelta En la vuelta 12 vamos a hacer Un punto y una disminución Ya tomando la hebra normal Hago mi primer punto Pongo mi marcador Hago mi disminución Hebra por delante Y la otra hebra por delante Y hago mi disminución Voy al siguiente punto Y hago mi punto Voy al siguiente y hago mi disminución Hebra por delante Hebra por delante Y así hasta terminar la vuelta Un punto, una disminución Un punto y una disminución Al terminar la vuelta Nos tiene que quedar 12 puntos Ahora vamos a rellenar Si se ayudan con algo Yo me estoy ayudando con un lápiz Voy acomodando En la vuelta 13 vamos a hacer Un punto y una disminución Saco mi marcador Y hago mi primer punto Lo marco Ahora hago mi disminución Hebra por delante Voy a apretar un poco más Mi relleno para abajo Para poder seguir tejiendo Y hago mi disminución Y así hasta terminar la vuelta Un punto, una disminución Un punto, una disminución Al final de nuestra vuelta Nos tiene que quedar 8 puntos Corto mi hilo Y vamos a cerrar nuestro tejido Usamos nuestra aguja lanera Y vamos a pasar por la hebra de adelante Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estiramos Muy de a poquito Con cuidado Que no se rompa Vamos a pasar por una de las hebras Pasamos nuevamente Pasamos nuevamente Escondemos el hilo Y cortamos Ya terminamos de hacer nuestro mate Ahora vamos a hacer la bombilla Vamos a hacer un anillo mágico Vamos a hacer un anillo mágico Y vamos a hacer 6 puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Cierro mi aro En la vuelta 2 vamos a hacer un punto en cada punto Hacemos nuestro primer punto Lo marcamos Hago mi segundo punto Mi tercer punto Mi cuarto punto Mi quinto punto Y mi sexto punto Voy a acomodar mi tejido que se me metió para adentro Al ser muy chiquito es como que se mete para adentro Voy a estirar un poco mi hilo corto Y en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada punto Al terminar la vuelta en el siguiente punto hago un punto deslizado Corto mi hilo y dejo un poco largo para después coser Y ya terminamos la bombilla Ahora este hilo que me sobró voy a hacer mis nuditos que siempre hago Ya tenemos la bombilla hecha Ahora vamos a coser Vamos a usar nuestra aguja lanera Y si ven bien por la parte de atrás donde empieza cada vuelta Donde se ve que cambiamos de color Ahí vamos a poner nuestra bombilla Acomodamos bien Y vamos a pasar la aguja por el mate Por la bombilla Por el mate Por la bombilla Así hasta terminar de coser Voy a poner la aguja por el mate Y paso Acomodamos bien Apretamos un poquito Y pasamos ahora por la bombilla Apretamos un poquito Acomodamos Y pasamos por el mate Apretamos un poquito Acomodamos Y pasamos por la bombilla Apretamos un poquito Acomodamos Y ahora pasamos por el mate Y así hasta terminar de coser Pasamos por el mate Por la bombilla Apretamos un poco Acomodamos Y así hasta terminar de coser 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 ya terminamos de coser nuestra bombilla y ahora vamos a esconder nuestro tejido para que no se desarme paso por una de estas hebritas que tengo de acá del mate paso nuevamente hago mi nudito y ahora escondo hilo no apretamos tanto para que no se hunda y cortamos ya terminamos de tejer nuestro mate acomodamos bien ahora solamente nos queda poner nuestra argollita de llavero yo la puse por la parte de atrás ustedes la ponen donde quieran con la aguja de crochet voy a hacer un agujerito para pasar mi arito pongo la cadenita y con la ayuda de una pinza voy apretando y acomodando y voy cerrando ya terminamos nuestro llavero mate espero que le haya gustado si tienen alguna duda me los dejan en los comentarios no olvides de suscribirte para cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación y